¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en este espacio para conocer un poco más en profundidad a los dirigentes de distintos ámbitos que han querido compartir sus vivencias con nosotros más allá de su rol dirigencial. Hemos estado con dirigentes y dirigentes de unidades vecinales, de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor y hoy día estamos con la presidenta de la corporación Onco Aysen, una organización que silenciosamente se ha ido ganando la legitimidad de la ciudadanía y que tiene, por supuesto, objetivos muy altruistas. El más significativo de ellos, por supuesto, y que se ha transformado en una verdadera demanda o reivindicación regional, es contar, idealmente, en el menor plazo posible, con un centro oncológico transitorio. Para eso están permanentemente luchando y hoy queremos conocer algo más de esta lucha y, por supuesto, conocer algo más de la vida personal, de por qué está en esta función su presidenta, Paola Aburto. No, Patricia. Patricia, de nuevo. Su presidenta, Patricia Aburto. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar de la vida. ¿Cómo está Onco Aysen? ¿Cómo van las peleas que están dando? Y, básicamente, ¿cómo surge esta relación tuya con la corporación y con los objetivos que se han trazado? Gracias por la invitación, por el espacio. Ha sido un desafío, un desafío en realidad, porque no solamente tomar este proyecto, sino que enfrentar temas de salud tan complejos que llevo en primera persona es muy difícil. Y tomar este desafío, que yo podría estar muy cómoda en mi casa, hacer vista gorda y seguir avanzando con algo muy personal, pero siento que liderar este equipo ha sido un desafío grande y bastante positivo. O sea, yo creo que los pilares fundamentales para poder liderar un equipo es el tema de la escucha, la comunicación y el trabajo en equipo. Y es lo que tenemos, es un equipo bastante solidario, bastante comprometido. Aquí, insisto, hay muchas personas, desde dueñas de casa a personas muy importantes, influyentes en temas políticos, sociales, comunicativos. Y eso hace la diferencia también. Yo creo que todos nos potenciamos y vamos avanzando en este camino que yo creo que es el más importante, el camino de apoyar la vida. Perfecto. ¿Cómo les ha ido con las autoridades que, en definitiva, las de turno, vendrán a futuro otras, que son las que de repente tienen en sus manos tomar decisiones y decir, ok, vamos a transitar por este camino porque pensamos que es prioritario, que se justifica, en fin. ¿Cómo ha sido la relación de la corporación con las autoridades municipales, del gobierno regional, del gobierno nacional? ¿Cómo va ese diálogo que es permanente desde ustedes, pero también uno espera ver gestos, señales como contrapartida? De hecho, te agradezco tu pregunta porque yo creo que eso es súper importante. Estamos en fechas como súper importantes a nivel regional, a dos semanas de elecciones. Y yo creo que el rol político y social que cumple cada una de las personas que están ahí hoy día y que nosotros les necesitamos, siento que es muy poco egoísta o decir, no necesitamos a los políticos porque no es así. Tampoco nos tenemos que abanderar a lo mejor con nada, pero nosotros como corporación nos necesitamos a todos. Y eso no significa que tengamos un color político, significa que somos personas y que estamos todos viviendo lo mismo. Aquí no hay religión, no hay nada. Y en ese sentido, yo creo que enfrentar una organización como esta tiene de dulce y de gras y dentro de las dificultades ha sido como la poca empatía que hemos encontrado de algunas autoridades también que cumplen un rol súper importante y que es súper potente. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de quiénes estamos eligiendo. A veces nos quedamos solamente con el rol de la persona, de que es una buena persona. Yo siento que tienes que tener competencias y que tienes que tener un nivel alto de empatía y más con un tema tan delicado como es la salud. Dentro de las dificultades o las cosas más increíbles que hemos escuchado ha sido, por ejemplo, a nivel político, ha sido escuchar, no sé, recuerdo perfectamente que nos dicen hagamos encuestas de satisfacción cuando llegamos con 5.500 firmas. Entonces eso es como no es suficiente que nosotras que estamos viviéndolo en primera persona estemos entre la vida y la muerte para que tú necesites un poco más. Lo encuentro como una falta de respeto y además en tema de que para ciertos no ciertos estándares de poder vincularse con algunos proyectos que son importantes a nivel de financiamiento para levantar este tema del Centro Oncológico Transitorio tengamos que tener participación ciudadana cuando sabemos que los pacientes oncológicos no pueden ser considerados de esa manera porque no podemos participar en esos diálogos de la misma manera que lo hace una persona que está sana. Entonces esas cosas siento que hay muy poco nivel de empatía es como insensato saber que nosotros elegimos a esas personas y que están cumpliendo un rol que independiente que sea un rol político es un rol social y no se nos puede olvidar. A mí me da la sensación tú me corriges si no es así que por lo menos el mundo político parlamentario nuestros cinco legisladores los tres diputados y los dos senadores están bastante empoderados con este desafío de tener un centro oncológico transitorio por lo menos uno sí lo advierte y gran parte de la comunidad también. ¿Dónde está hoy día el nudo Patricia que dificulta el poder seguir avanzando y mantener lo que tenemos que no es malo pero es muy básico para la necesidad local. ¿Dónde está ese nudo? ¿Solamente a nivel gubernamental o a nivel de la macroestructura nacional? ¿Dónde podríamos definir que está la piedra que impide un mayor avance o un más rápido avance? Yo creo que como organización lo que nosotros creemos que es a nivel más macro tiene que ver con la forma en que se le da este financiamiento a través del presupuesto que es nacional y que claramente ese presupuesto no ha sido incorporado en la región de Aysén o que lamentablemente volvemos a lo más pequeño a lo regional no se le ha dado prioridad a temas tan importantes como la salud de la región y eso ya vendría siendo desde nuestra región. Perfecto. El liderazgo que se hace aquí. ¿Y falta ahí sensibilización a tu juicio? Totalmente. Totalmente. Nosotros dentro de nuestros desafíos diarios independiente de que claramente nosotros queremos mejorar las infraestructuras que tiene la región pensando en que qué es lo que más se necesita y que la región es un centro en donde podamos atender el cáncer infantil. La gente nos está tomando conciencia que este año se nos murieron dos niños hay 27 familias o 28 en este momento habían hoy día tenemos 26 con vida que están fuera de la región enfrentando tratamientos en donde el desarraigo es enorme el tema emocional es muy fuerte dentro de este diagnóstico enfrentarlo y además que la familia tenga que sobrellevar la carga económica emocional separarse familias hermanos es todo un drama impresionante y si nosotros no pensamos en un centro oncológico esta realidad no va a cambiar y esto lo viven también los adultos obviamente no todos los diagnósticos se atienden acá con tratamiento de quimioterapia y en radioterapia no tenemos nada no tenemos no tenemos hoy día para dimensionar lo que hay en oncología a nivel local qué es lo que es cuántos médicos especializados existen cuántos están dedicados al tema para que la gente también dimensione y no piense digamos que estamos hablando de algo que va a ser un elefante blanco cuéntanos básicamente en qué consiste nosotros tenemos nosotros tenemos una área de patología mamaria tenemos ginecológica también tenemos mastólogos que han llegado a la región tenemos una oncóloga y esa es nuestra gran piedra de tope porque una oncóloga para toda la región no es no es lo que necesitamos hoy día tenemos muchos pacientes oncológicos a las semanas se están diagnosticando bastante lamentablemente el año pasado en 2023 perdimos a 13 mujeres con cáncer de mama entonces claramente no es suficiente lo hemos hablado siempre con la con Gloria Posada que es la oncóloga en la región que estamos siempre en trabajo coordinado con ella y claramente se necesita más especialistas se necesitan igual procedimientos en definitiva se necesita un centro donde todo esté centralizado ahí insistimos en que el paciente oncológico no tenga que ir desde la unidad al hospital y hacer este viaje completo sino que tenga en ese centro todo lo que se necesita estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y nosotros ya hemos avanzado como región en hartos temas importantes pero claramente en ese tema que es tan importante y tan relevante no lo tenemos no tenemos ni siquiera lo que es lo básico por ejemplo que un que un asistente social tenga que esperar ese espacio para que el psicólogo entre y en una oficina o sea estamos hablando de un lugar que está de hacinamiento entiendo que puerta o que puertas hace falta golpear a tu juicio Patricia para que esto pueda tener el remesón que se requiere yo creo que en la región estamos súper conscientes de que esto necesita un remesón fuerte de decirle a una autoridad presidente tal vez ministra va por ahí la cosa crees tú o sea nosotros ya creo que hemos logrado harto hemos hecho un trabajo atómico y dentro de esas alegrías que tenemos como corporación como equipo es haber logrado concientizar a la comunidad con más de 5.500 firmas y bueno independiente de eso creemos que somos la voz de los pacientes que eso es lo más importante nosotros aquí no no venimos a representar ni al gobierno ni al ministerio de salud ni al servicio de salud de la región ni al hospital de Goyhaique ni siquiera la unidad oncológica nosotros sabemos las necesidades que tiene la unidad queremos ser un aporte y por eso levantamos esto como pacientes oncológicos pero el desarraigo es lo más relevante y creemos que esa piedra de tope es la más la más importante claramente el centro oncológico a primera en primera impresión nos dijeron no va eso no va a ir sino está en la construcción del nuevo hospital de Goyhaique y eso es duro porque claramente va a ser en 10 o 20 años más y eso es lo que nos preocupa llegamos al congreso a la bancada rosa hace una semana atrás presentamos en la comisión de mujer y que hay género esta necesidad del centro oncológico la firma por la vida la campaña y estamos contentos porque sabemos que a través de esa instancia se va a presentar en la ley de presupuesto posibilidades de enfrentar este tema además de eso poder descongestionar las listas de espera que tenemos de mujeres con cáncer de mama que es un tema relevante porque aquí tenemos la primera mortalidad en Chile y hay que hacer una distinción porque claramente atenderse desde el sistema público y privado son distintos caminos en un cáncer triple negativo que es uno de los más agresivos en el mundo aquí tenemos el 15% de la región que se atiende en el sistema privado que pueden llegar a tiempo pero ese es un cáncer invasivo infiltrante que no tiene ningún síntoma ni siquiera palpable y eso es lo más complejo porque si tú no te haces el autoexamen si tú no llegas a tiempo es difícil que tú lo puedas manejar y claramente siendo de zonas extremas el acceso va a ser imposible o sea lo más probable es que no lleguemos a vivir así que eso es lo que a nosotros nos preocupa hoy día como corporación estamos contentos porque se van a sentar diputados y van a trabajar por ese proyecto de los cronogramas de centros oncológicos en Chile para implementar la ley nacional de cáncer que es lo que nosotros sugerimos como corporación y además el tema del cáncer triple negativo que no está incluido las drogas de alto costo las drogas DAC que son drogas que están consideradas solamente para el sistema privado y que pudiese tener una proyección de vida mucho más alta y en cambio en GES no está incorporado no tiene ese tratamiento de primera línea hay que avanzar en presupuesto para que el centro oncológico transitorio sea una realidad pero también en ir modificando el enfoque que desde el ministerio de salud y desde el gobierno quienes tienen a cargo los presupuestos hay respecto a las enfermedades oncológicas que no es solo el cáncer de mama hay muchos tipos de cáncer y todos tienen a veces esa misma limitante drogas caras tratamientos complejos hay que priorizar sí bueno eso es lo que nos tiene contento con la organización que hemos logrado el objetivo principal que este martes esperamos tener buenas noticias del servicio de salud con respecto a este proyecto si es que en definitiva lo que ellos nos propusieron obtener todo el edificio y avanzar en algo transitorio mejorar las condiciones para no esperar 10 años para mejorar las condiciones entonces eso es como ya un poco más real pero también como organización creemos que es importante concientizar a la comunidad lo hemos logrado no es suficiente siento que todavía hay gente que no empatiza que no se da cuenta de que sin salud no tenemos nada y que además liderar un equipo así viviendo la enfermedad es súper complejo es súper desgastador y es limitante igual en algunos sentidos porque claramente uno no tiene todos los tiempos para poder liderar esto pero claramente teniendo un equipo comprometido se hace mucho y eso es lo que uno lleva como avance y en relación al acompañamiento nosotros creemos que es súper importante también ayudar a los pacientes con cáncer que viven esta enfermedad en el día a día te podrás imaginar que recibimos a la semana 5 o 6 peticiones de apoyo económico de gente que tiene que enfrentar tratamientos afuera niños con cáncer todas las semanas hacemos este tipo de afiches acompañando a las familias pidiéndonos ayuda es difícil es muy duro lo que estamos viviendo y claramente el tema del cáncer hoy día en la región es muy alto la tasa es muy alta bien pues cosas que uno a veces no conoce y por eso quisimos estar con Patricia la presidenta de la corporación Onco Aysen www.oncoaisen.cl si quieres conocer más si quieres comprometerte con la corporación si puedes donar si puedes generar una red de apoyo que también se ocupe porque ellas son las caras visibles pero todo suma si tú quieres ser voluntario si quieres hacer cualquier cosa por Onco Aysen métete a la página y genera los contactos necesarios nosotros quisimos conocer de primera fuente lo que está pasando ojalá que las cosas resulten ojalá que la sensibilización sobre todo de las personas que tienen que tomar decisiones sea cada vez mayor y en definitiva este gran desafío de contar con un centro oncológico transitorio no sea en 10 años más idealmente lo más pronto posible porque lamentablemente estas enfermedades catastróficas no esperan y el tratamiento es la única manera de brindarle al menos la posibilidad de una mejor calidad de vida a quienes las padecen gracias Pati gracias nos vemos la próxima semana con más invitados o invitadas a los abuelo o a o a a la